Hola Barra, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la Barra Charlotte Fútbol Club a través de este, tu canal, la Barra Charlotte Fútbol Club. El primer canal totalmente en español que cubre todas las alternativas del equipo de la ciudad de Charlotte, el Charlotte FC, que debutará en la Liga de los Estados Unidos precisamente en este año, en el 2022, a partir de febrero. Tenemos toda la información acerca del equipo, así que si ya estás suscripto, muchísimas gracias Barra, porque nos ayuda de una manera que ni te imaginas. Y si vos todavía no te sumaste a la Barra Charlotte Fútbol Club, suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita para recibir toda la información acerca del equipo de la ciudad reina. Equipo que, señores, hoy, martes 18 de enero del 2022, tendrá otro día histórico en su proceso a debutar en la Liga de los Estados Unidos. Ya pasó por el Super Draft, donde se eligieron jugadores de las universidades. También por el Draft de Expansión, donde el equipo que debuta en la MLS elige jugadores. Y ahora, señores, este martes 18 de enero tendrá como histórico que por primera vez va a rodar la pelotita. Los jugadores comandados por el español Miguel Ángel Ramírez, aquel que ganara la Copa Sudamericana del 2020 con Independiente del Valle, tendrá movimientos en la cancha porque comienzan los entrenamientos. La pretemporada oficialmente. Una pretemporada que viene cargada de algunos inconvenientes, que debió empezar días atrás en la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur, pero debido a las condiciones climáticas imperantes en las dos Carolinas, tanto en Carolina del Norte, donde está el equipo, como en Carolina del Sur, donde sí va a ser esta pretemporada, se decidió cambiarla por un lugar cerrado. Será un dom, como le llaman, muy pegadito al estadio donde jugará el equipo. Estamos hablando del Bank of America Estéreo. Así que hoy entrenamientos y previo a estos entrenamientos, quien habló en exclusiva con la barra fue el joven defensor ex Inter Miami, el venezolano Christian McCone. O McCone, como quieran llamarlo, McCone, pero para nosotros el chamito. Para la barra es el chamito que habló de cuáles son sus metas de cara a un nuevo inicio después de tener experiencia en la MLS, insisto, de un equipo que comienza. Estas son las metas del chamito de Christian McCone. Mirá. Hola, Christian, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, bienvenido a la ciudad de Charlotte. Yo quería hacerte dos preguntas. La primera, específicamente en lo futbolístico, ya hablaste de lo que significa la MLS. En lo futbolístico, en lo tuyo personal, ¿qué desafío tenés para este nueve años? ¿Qué cosas crees que tenés que mejorar? Bueno, creo que he tenido un año de mucho progreso. Y bueno, mi meta es seguir creciendo como jugador dentro de la cancha, con continuidad, ganarme un puesto en este equipo, conseguir ganar partidos, llegar a lograr cosas grandes, porque siempre mi meta ha sido llegar a Europa nuevamente, siempre ha sido estar allá. Así que bueno, nada, trabajo todos los días para mejorar físicamente, mentalmente, y creo que todo eso se gana con experiencia y trabajo dentro de la cancha. Bueno, ahí estaba. Ojalá el Chamito cumpla sus metas. Primero de tener una buena temporada con Charlotte FC, ¿por qué no quedarse un par de añitos? Pero regresar a Europa, como aquella experiencia que tuvo en el 2018 con la Juventus de Italia, con la Vecchia Señora. Esperemos que Macum pueda, de la mano de Charlotte FC, tener una vidriera que lo lleve a cumplir su meta, insisto, de volver a Europa. Pero también, como lo decimos, el venezolano tiene metas con su selección, con la selección vino tinto, aquella que ya capitaneó en la sub-20, en mundiales también, y que ahora busca consolidarse en la selección mayor. Selección mayor que comienza también de la mano del entrenador argentino José Néstor Pekerman, una ilusión, un proyecto de cara a clasificar al Mundial del 2026. Ya no tiene oportunidad para el Mundial del 2022, pero la vino tinto de la mano del ex-entrenador de la selección argentina y de Colombia, quien también llevó un Mundial, tiene la ilusión, insisto, de llegar a una justa mundialista. Y el chamito, Cristian Macum, también tiene expectativas con la selección vino tintos, que son las siguientes. Si pudiste hablar con José Pekerman, que se hizo cargo de la selección vino tinto hace muy poco. No he tenido la oportunidad de hablar personalmente con el profe Pekerman, pero sí con su cuerpo técnico. Bueno, me dieron una cálida bienvenida. Bueno, lamentablemente, ahorita no pude estar en el módulo que se está llevando a cabo ahorita, en Margarita, pero espero poder estar para la convocatoria. Estoy muy feliz de que, bueno, un técnico de tanto renombre y que consiguió cosas importantes, pues hoy nos pueda ayudar a representar a nuestro país. Y me llena de mucha ilusión como vino tinto. Ojalá que pueda ser convocado para estos partidos eliminatorios que tendrá sobre el final del mes de enero, la selección vino tinto, insisto, donde se lo verá por primera vez a frente del equipo venezolano, insisto, a José Néstor Pekerman, y por qué no, Macum, el chasmito, tenga la posibilidad de empezar a afianzarse en la selección mayor de su país. Ojalá así sea. Vamos a ver. Nosotros vamos a seguirlo paso a paso lo que haga nuestro chamito, el chamito de Charlo FC. A ustedes le digo muchísimas gracias por haber estado en este video. Si ya están suscriptos una vez más, ustedes son parte de la barra y son parte importante para que sigamos compartiendo información. Y si vos todavía no te sumaste a la barra, hacelo. Ayudanos. Suscribite al canal. Dale click a la campanita para recibir toda la información de Charlo FC. Porque nada de lo que pase por Charlo FC no va a pasar por la barra, señores. Todo va a pasar por la barra Charlo Fútbol Club. Así que barra, sigamos disfrutando de la pasión que nos une el fútbol y también el Charlo FC. Hasta la próxima barra. Chau, 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 chau. Chau.